A continuación, alumnos de la preparatoria 1 nos cuentan sus experiencias en el taller de lectura organizado por los maestros de esta unidad académica. Cuando nos dieron la noticia de que íbamos a empezar a trabajar en un taller de lectura, en lo personal yo me emociono mucho porque siempre me ha gustado mucho la lectura. Y ha sido muy divertido porque los maestros son excelentes maestros, saben llevar las clases y creo que es algo que debemos reconocer. Pues es un ámbito que nos inculcan desde niños a leer los cuentitos y yo no había entrado a la lectura así tan profundo como hasta ahora. Y la verdad me ha gustado mucho y más por los maestros que me han tocado porque llevan las clases a la perfección, nos explican todo muy bien y pues sí, unas excelentes personas además de eso. Me hace mucho porque es algo que es muy especial, te permite muchas cosas simplemente con el hecho de crear otra realidad, de imaginar muchas cosas, de poder crear, de imaginar, de todo eso es muy bonito. Los maestros se dan cuenta inmediatamente de quiénes son las personas que tienen el corazón para esto, ellos son muy sabios la verdad, por algo son maestros, ¿no? Y yo creo que para las futuras generaciones es muy importante que sepan que la lectura es una cosa importantísima y es un medio muy bonito de expresión y a mí me gusta muchísimo. Pues sin la lectura pues no aprendemos realmente, entonces es una fortaleza que tenemos los que nos gusta leer y pues es algo muy importante, algo muy padre porque pues si te transportas a otros mundos, pero además de la fantasía, pues podemos entrar en otros contextos y aprender muchas cosas. Historia de México, así, o sea, diversos contextos, sino que sirve como método de enseñanza, como es la base de todo, la lectura. Pues gracias a ellos es que aprendemos porque es la principal fuente de aprendizaje donde se pueden registrar los conocimientos y todo, entonces es algo muy importante y que yo llevo desde que era niño, casi siempre comprendía muy bien los temas y pues es algo que me gusta desde pequeño. Sí, principalmente, principalmente leo novelas porque son las que más me atrapan y en este curso, en el taller, empezamos a leer cuentos, por ejemplo, de Amparo Davila, que es una excelente cuentista de aquí, de Zacatecas, y también vimos los ensayos, pero en sí siempre me han gustado las novelas y el romance, por ejemplo, Jane Austen, y todos sus libros son los principales que leí porque al ser una niña tan retraída como yo creo que la lectura era como mi único medio de diversión, entonces yo he leído todos esos libros y han sido mis favoritos desde siempre. Bueno, desde que yo era pequeña me incitaron a la lectura y me ponían cuentos de princesas Disney y en lo personal me encantaron mucho, pero creo que lo que más me atrapa es la novela porque es lo que como que tiene un poco más parecido a la película o más bien de ahí sacan las películas, entonces es como que algo que me atrapa, en este semestre leí el libro de Mujercitas y fue uno que me atrapó mucho y lo terminé súper rápido en una semana, bueno, para mí como que es un logro porque nunca había terminado un libro tan rápido y me encantó, y pues sí la novela es lo que más como que me atrapa un poquito. Que te atrapan mucho, que te atraen, que te hacen imaginar, que te llevan a lugares muy diversos, aunque tú estés, por ejemplo, en tu casa, si lo estás leyendo en un sillón o en una cama, siempre te va a llevar a lugares muy lejanos cada que los lees. Por lo mismo de la extensión de la novela, pues es que te hace imaginar muchas más cosas, te puedes identificar con los personajes, te puedes imaginar esas situaciones que viven ellos, aunque en realidad muchas veces no son ciertas, que sean ficticias, pero en sí te llegas a identificar con los personajes, llegas a sentir lo que ellos harían o empiezas a imaginar muchas cosas fuera del libro, por eso la novela es lo que a mí más me atrapa, más me gusta, aunque también los cuentos, en especial los cuentos de terror, por ejemplo, los de Stephen King, los de Amparo Dávila.